Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julieta Lomeli y en este momento estamos transmitiendo en vivo y en directo para Noroeste.com desde la playa del Camarón, donde se está llevando a cabo el Quitsilver Clásico Mazatlán 2011, un torneo de surf que ha atraído a participantes de distintos países, el mundo, el ambiente está fenomenal, las olas han estado muy muy bien y bueno los invitamos a que sigan conectados con nosotros para que se enteren de todo lo que pasa en este clásico surf aquí en Mazatlán, Sinaloa, México. Y bien amigazos de Noroeste.com nos encontramos con un campeón, él es Dylan Subgor de Nayarit y bueno en este momento está participando en lo que es el Quitsilver. Dylan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, aquí representando a los mexicanos y lástima que me sacaron ayer, pero alcancé a pasar dos baterías y entré sembrado en la tercera ronda, así que alcancé a llegar hasta la quinta ronda y llevé algo de puntos y algo de dinero, pero lo importante para mí son los puntos para quedar rankeado mundialmente. Ok, perfecto. ¿Y qué ondas? ¿Cómo has visto la competencia? ¿El nivel? Mucho nivel, los mejores mexicanos están presentes y los mejores del mundo internacional. Ok, ¿y qué ondas? Platícame, ¿cuáles son tus planes? ¿A dónde vas ahora después del Quitsilver? ¿En qué otros torneos vas a participar? Vamos a seguir con estos circuitos de WQS, va a haber uno en El Salvador que ya está en julio, después de ese va a ser Puerto Escondido a fines de julio y después pienso ir a Europa que va a haber cuatro o cinco eventos seguidos de seis estrellas. Ok, pues bueno, invita a todos nuestros amigos de Noroeste para que se vengan a disfrutar del clásico, las olas están muy bien, el ambiente está muy rico y va a haber conciertos en la noche, ¿no? Invítalos para que se lancen a disfrutarlo. Sí, estamos aquí en Playa Camarón, Mazatlán y esta noche va a haber concierto en vivo y mañana seguimos con la final, que es domingo, para que vengan a disfrutar de toda la acción que hay. Ok, un honor entrevistar a Dylan, un chico excelente, talentoso y bueno, que le pone muchísimas ganas y ama al surf. Un placer Dylan, gustó en verte y mucha suerte en los próximos torneos. ¡Ea! Y bien amigos, continuamos aquí en el clásico Quitsilver 2011. En ese momento se encuentra un chico que se llama... Michel Salazar de Mazatlán, Sinaloa, México. ¡Ea! Con todo el orgullo, a todo lo que da. Bueno, Michel, me dices que estás participando en la categoría abierta, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ya me eliminaron, pero sí, ya todos los mexicanos están fuera, pero hay que apoyar a los que siguen adentro, no depende de donde sean y creo que es muy importante convivir y disfrutar de este ambiente que nos está brindando Quitsilver y la ASP. Esto es lo básico, ¿no? La fraternidad, el apoyo entre todos. Y bueno, ¿cómo viste las olas? ¿Cómo viste a los competidores? ¿Qué onda? ¿Qué te parece todo? Pues el nivel de competencia no lo esperaba tan alto porque yo creo que casi nadie sabe acerca de Mazatlán cuando se trata de surfing y pues creo que sí es muy bueno para incrementar estos niveles de surfing en México y aquí en Mazatlán también va a empezar más competencias y creo que esto puede influir mucho en los jóvenes y creo que es algo que puede disfrutarse mucho aquí en Mazatlán. Qué bueno, qué bueno que se hace esta clase de eventos porque también nos trae divisas al puerto de mayores ingresos. Y bueno, ¿cómo has visto la música? Porque ya ves que ha habido bastantes conciertos. ¿Qué te pareció el elenco que han traído? No, pues ha estado muy bien. No, nunca lo había escuchado pero sí es de mi agrado porque esta música pues a toda la gente le gustó ayer y creo que la fiesta está muy buena y ojalá hasta se ponga mejor. Pues muchísimas gracias, Michelle. Invita a toda la gente de Noroeste para que se lancen a disfrutar de este clásico. Vengan a Mazatlán a disfrutar y disfruten de la playa y de las olas aquí en Mazatlán, Sinaloa, México. Seguimos aquí en el Quit Silver Clásico 2011 y bueno, estamos aquí con una parejita que está disfrutando todo lo que da este torneo de surf y ella es... ¿Hasel? Aarón. Aarón y Hasel. Y bueno chicos, cuéntenme qué les ha parecido el evento, cómo han visto la competencia. Pues muy padre la verdad, ha estado muy emocionante. Los competidores pues sí se han esforzado mucho y pues la música ha estado muy bien, muy padre. Pues el ambiente como pueden ver está muy ameno. Está rico, sabroso, ¿no? Está como que rico el solecito, la playa, el ambiente. Entonces sí has tenido la oportunidad de venir a los conciertos. Buena música, ¿no? No, no nos ha tocado escuchar los conciertos. A mí sí me ha tocado escucharlos. Pues la verdad es un género muy diferente a lo que escucho normalmente, pero sí están muy buenos, muy buenas propuestas. Bueno, muchísimas gracias y qué bueno que estén disfrutando aquí el Clásico de Sur. Dale, saludos, saludos a noroeste.com y a Tink. Hola amigazos, continuamos aquí en el Quit Silver Clásico 2011 y a mi lado está Marco Álvarez, que acaba de salir de su participación en el mar. ¿Qué onda? ¿Cómo has visto las olas? Pues todos aquí, está súper bien las olas. Lástima que no salieron muchas en mi hit, pero no sé, durante el otro tiempo estaba bueno. Lástima que se puso mero flat el mar, pero logré ganar un par que me lograron sacar de una situación bien complicada. Pero sí, todo está bueno aquí. Muy lindo, nunca había venido a México y está buena la experiencia. ¿De dónde vienes? De El Salvador. De El Salvador, qué buena onda. Entonces es tu primera vez en México participando aquí en el Quit Silver. No, pues qué buena onda. ¿Cómo ves a los participantes, la competencia, el nivel? Sí, el nivel de todo, ya sea de la competencia de los mayores y de nosotros, todo está bien. Hay buen nivel de surf, esperemos que este sea el futuro del surf latinoamericano. Y sí, todo está bien, el nivel y la vibra de toda la gente está súper bien. ¿Con quién vienes? Si vienes solito o vienes con un equipo, ¿con quién te lanzaste acá a Mazatlán? Con mi novia, con mi papá, con mi papá, sí, él es mi manager, papá, coach, etc. Perfecto, si no traes novia, ¿qué vas a agarrar novia? Porque hay unas chicas mazatlecas muy guapetonas, ¿eh Marco? Bueno, pues muchísima suerte y pues bien porque viniste. ¿Cómo te ha parecido lo de los conciertos? ¿Ya ves que ha habido bastante música? Sí, todo está bueno, la vibra está súper buena. El stage está increíble, toda la gente estaba tripeando ayer. Y la música está buena, sí, ojalá hoy haya buena música también, o sea que sí, todo. Un saludo a tu gente de Salvador, que lo pueden ver por internet, por noroeste.com. Bueno, gracias a todos ahí por apoyarme y por estar viendo. Y estamos con Noemar, Noemar, ¿qué ondas? ¿Cómo has visto la competencia? Sí, el nivel está muy alto y hay que ponerle para sacar los puntajes más altos y poder avanzar en las siguientes rondas. ¿De dónde nos visita? De Costa Rica. De Costa Rica, ¿qué ondas? ¿Ya has participado en otros torneos? Cuéntame un poco tu experiencia. Claro, sí, tengo bastante experiencia nacional e igual que internacional y nada, cada vez el surfing va creciendo más y hay que ponerle más cada vez porque los competidores son más difíciles. Oye, Noemar, ¿qué ondas? ¿En qué categoría estás participando en ese momento aquí en el Quitsilver? Este es King of the Grom, Sub-16 y también participé en el Teolucuesa, categoría abierta y perdí en la tercera ronda, pero ahora sigo en el King of the Grom y se ha dado mi mayor esfuerzo. Ya avanzaste, perfecto. ¿Y qué ondas? ¿Cómo ves el nivel de los demás concursantes? ¿Qué te han parecido a las olas? Las olas están un poco difíciles, pero siempre igual, las competencias nunca son las mejores olas y los competidores están muy altos, entonces hay que dar mayor esfuerzo para seguir adelante. Ok, pues muchísima suerte, muchas felicidades y bienvenido a Mazatlán, Sinaloa. Y bien, amigazos, esto es el Quitsilver Clásico 2011, que se ha vivido en grande aquí en Mazatlán, Sinaloa. Muchísimo extranjero, muchísimo turista, ha visitado nuestro puerto, un nivel muy alto en la competencia. Y bueno, los competidores mazatlecos, yo lo mejor decir, desafortunadamente quedaron en las finales los extranjeros, pero bueno, lo mejor no todo es el ambiente que se ha vivido aquí en Mazatlán, Sinaloa, México. Que siempre trae las mejores transmisiones para ustedes, para que no se pierdan cada detalle de lo mejor que se vive aquí en Mazatlán, Sinaloa, México. Yo soy Julia Talomili y es un verdadero placer estar transmitiendo, haber transmitido este Clásico de Sub 2011. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!